Ay, 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 pica más Ala, ¿pero qué es que estamos buscando? Es que en la escuela me mandaron a buscar la raíz cuadrada Ah, entonces busquemos la de pronto te masacacito Sí, no, no será una raíz profunda A ver, ¿sabes? ¿Qué es que está haciendo? Trabajando, pues, ¿qué no vís? Si usted debía de estar en el velorio de su suegra Primero es el trabajo, después la diversión, bruto Cuando murió mi suegra yo sí dije Señor, recibe la con la misma alegría con que yo la mando Hola, espérate un ratito ¿Y qué haces con dos vasos? El uno lleno y el otro vacío Ah, pues verás, ¿no? El lleno es por si acaso me da sed Ay, qué bien, ¿y el vacío? Por si acaso no Ay, qué inteligente vos Ah, pero brindame un poquito ¿Pero ténense? Pues no Ah, entonces tomate de un poquito del vacío Ah, entonces tomate de un poquito